Sí, yo supongo que ese debe ser un lugar horrible, mamá, pero es que te lo juro que yo no puedo esperar un día más. O sea, un día más que pase sin ver a Jimmy y abrazarlo, no creo que pueda seguir. Ay, mi amor, ¿y vas a ir sola? Sí. De hecho, estuve averiguando sobre las cosas que se les pueden llevar y, bueno, creo que puedo llevarle ropa, comida y algo de dinero. Pero, claro, tiene que ser en cheque porque no se les puede dar efectivo y lo máximo que le puedo llevar son 50 dólares, así que, bueno, voy a llevar. Lo que no es que yo te acompañe, mi amor. No, 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 mamá, tranquila, de verdad. Yo prefiero ir sola a esta primera visita, ya, ya después veremos qué pasa, ¿sí? Digo, igual yo espero que toda esta pesadilla termine pronto. Ya vas a ver que así es, hija. ¿Quieres más café? Ven, te sirva. Gracias, mi amor. Ay, qué. ¿Qué viste? Una nota que habla sobre Lucas Santos y su alumno, Salvador Domínguez. No le eche azúcar. Mamá. Salvador Domínguez es ángel. ¿Este es ángel? Pero está en la foto, mi amor, y de una conferencia de prensa. ¿No se supone que nadie debería saber de él? Pues la verdad es que en esa foto no hay quien lo reconozca, pero... Pero sí, sí tienes razón. Se está exponiendo demasiado. Yo no entiendo qué es lo que se propone. Siento como si la última vez que vi a mi esposa fue hace meses. Hoy también viene mi hija. Viene solo una vez al mes porque vive lejos, pero me trae fotos de los nietos y me cuenta cosas de las que me estoy perdiendo. Jamás pensé estar de este lado de las recas. Ni en mi peor pesadilla. Me duele tanto que mi esposa tenga que venir a este lugar. Yo tampoco nunca lo hubiera pensado, pero si me hubieras conocido, antes nunca hubieras creído que yo era capaz de matar a alguien. Claro que uno no sabe de lo que es capaz hasta que no se enfrenta a cosas que no ha vivido. ¿Y esos muertos no te pesan? ¿Te pesan los que has matado tú en cumplimiento de tu deber? Un momento. Eso es distinto. Porque tú eres policía y yo no lo era. Mira, Jimmy, si tuviera que volver a matar a esos tipos, no me temblaría la mano. No me arrepiento. Como ves, es difícil que algún día salgan libertad bajo palabra. Miren nomás, muchachos. Los viejitos son la perversión del detective. No, si están hechos el uno para el otro. Bueno, ¿y quién es la hembrita ahí? ¿Ha puesto 20 dólares que la hembrita es el policía caribonito? Ay, ay, ay. ¿Y esos por qué están aquí? El cuchillo apuñaleó 12 veces a un tipo que no le pagó una deuda. Por eso el alias. El zurdo robó a mano armada. Sansón robó un coche y tomó dos rehenes. Los otros dos están aquí hace un par de semanas y lo que se dice en los pasillos es que los agarraron por tráfico de drogas. ¡Ey! 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 ¡Ey, Gris! ¡Sí! ¡Sí! Me he aguantado un segundo más sin ver. Yo tampoco, mi amor. Él es tan delgado. Tranquila, estoy bien. Debe ser porque estoy haciendo un poco ejercicio. ¿Y tú cómo estás? Cuéntame. Extrañándote. Optimista porque... porque bueno, yo espero que las cosas se aclaren pronto. Así va a ser. Tengo los mejores aborados de Manhattan. Y ellos se van a encargar de que este lugar lo ocupe para mí. Lo vamos a hundir como sea ya. ¡Ey! ¡Ey! Ya tengo un buen amigo acá. Es mi compañero de celda. Le dicen el viejo. Así es. Eres un buen hombre. Y lo es. Ha hecho muy bien hacerme su amigo. Así ya conozco casi todo el mundo en este lugar. Mi amor, ¿no sabes cuánto odio que tengas que venir acá? Lamento mucho que haya pasado todo esto. Y justo después de nuestra boda. Pero no te preocupes. Pronto vamos a estar juntos. ¿Ok? Eso me da fuerzas para levantarme cada mañana. Te lo juro. Manuela prometió que iba a solicitar tu traslado al pabellón de seguridad. No quería que te enteraras de eso. Jimmy. Jimmy, yo soy tu esposa. Y yo necesito saber la verdad. Jimmy. Prometeme que no me vas a ocultar nada, por favor. Yo estoy aquí para ti. Siempre voy a estar. Pero eso, mi amor, lo sé. Eso es lo que me da fuerzas para seguir adelante. Saber que estás ahí. Te amo. Toda mi pasión te la entrego amor. Soy de la calle, representando el barrio, son mis escenarios, las esquinas de New York. Te amo. Son solo unas tonterías. Lo que me dijeron que podía entrar sin problemas. No sabía qué más podrías necesitar. Gracias, mi amor. No, pero sigue mirando que abajo está lo más importante. ¿Sí? Al fondo. Lo que pasa es que cada mañana antes de levantarme, tomo en mis manos una foto tuya y eso me da ánimos para seguir adelante. Te amo. Mi hija. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado. Mi esposa. ¿Qué tal? Hola. Creo que deberías seleccionar qué es lo que vas a necesitar. Allá adentro hay más de uno amargado porque ni siquiera su madre viene a verlo. Yo no quiero que esto te complique la vida. Yo me lo puedo ver. Tranquila, no pasa nada. Además, lo más importante es esto. Gracias. Gracias. ¿No sabes cuánto me gustaría salir corriendo de aquí contigo? Sería perfecto. Nos escapamos, vivimos escondidos y nos pasamos el resto de nuestras vidas viviendo como profundo. Sería perfecto. Si esa fuera la única manera para salir de aquí, créeme que yo estaría dispuesta. Yo lo sé. Yo lo sé. Miren nomás, señores. El detective aquí viviendo en un paraíso. ¿Nosotros pasando trabajo? Uy, entonces es cierto que la hembrita nos envió los regalitos. ¿Entonces qué? ¿Va a compartir con los amigos o no? Uy, galletita. Uy, venga. Uy, miren lo que se pone la mujercita del viejo para calentarnos. Tomen lo que quieran y lárguense de aquí. Uy. Mira lo que encontré. Uy. ¿Esta es su esposa? Oiga, el detective tiene buen gusto, ¿eh? ¿Y qué tal es en la cama? Porque... Tiene cara de que es un salvaje. Seguro que es de esas que... les gusta que las esposen y las hagan sufrir, ¿no? Lárgate de aquí. ¡Oiga, elчитooso! ¡Oiga, elです! Gracias por ver el video.